el cheesecake si acá le muestro esta es la masa de la pasta flora que está en mi canal nada de galletitas ni nada, hagan la masa, mire que fácil le pegó, le puse el papel no, mire que fácil le pegó, preciosa quedó, vieron, le voy a sacar el papel y ahora le voy a ponerla acá, y acá tenemos la base para hacer la cheesecake bueno mi gente, seguimos con el cheesecake, se acuerdan que les mostré la masa recién, vamos a la licuadora tengo medio kilo de queso crema, ustedes tienen queso crema, queso filadelfia, los que consigan en sus países ven lo que puedan conseguir y al preso que lo puedan conseguir este vino pero recontra espeso, más espeso que lo habitual tiene un aroma muy rico, pero quiero limpiarlo todo de acá tiene que haberlo sacado todo de dentro de la bolsa muy bien y no ponerlo acá, en el perón hay que tener paciencia en la cocina, no mucha pero poquito así, más cuando hablamos repostería ya le digo, bueno medio kilo de queso crema o filadelfia, ok, que consigan lo que consigan va a quedar rico igual, ok y ya, muy bien, acá un cuarto kilo de queso crema acá adentro ¿sí? paso por paso vamos a ver esto va, si no lo enchufé no lo enchufé no lo enchufé me voy a poner yo que me gusta vanilla que tenga gusto a vanilla que tenga gusto a queso solo no me piache a mi yo por eso le paso mis recetas y 150 gramos de azúcar que sea cremoso y dulce ¿por qué? ¿por qué le damos tanto? después le ponemos el azúcar porque quiero que se rompan los cristales del azúcar, o en su caso le ponen azúcar palpable, estos son 7 gramos de queratina sin sabor con agua, ¿vieron cómo queda la gomita esa? yo tengo 4 chupitas para darles enchufando y enchufando para enchufar el micro, micro son 30 segundos y ya va a quedar esa gelatina, si Dios quiere va a quedar líquida, y la vamos a poner acá adentro, y la vamos a seguir batiendo, quiere decir que voy a seguir haciendo ruido, todo es para que todo se entrebere bien y me siga rompiendo los cristales del azúcar, ¿qué tengo acá? frutillas, ¿se acuerdan que le dije que compré 8 kilos por mazón? la fui a embolsar, ¿no vio cómo la embolsé? miren, de acá tengo 600 gramos, tengo acá, miren qué bonita quedó, ¿sí? ¿qué voy a hacer? se la voy voy a poner en la licuadora, muy rico, hay gente que no le pone azúcar, a mí me gusta como que tenga gusto dulce bueno, vamos a poner acá, todo el contenido este, miren qué espeso que está, miren viene lo espeso que está, es increíble el queso es delicioso, y ahora quedó dulce, con un poquito de vainilla que le puse, hay mucho que no le ponen, otro le ponen al limón, y otro, ah no, a mí me gusta vainilla y con frutilla que rico que siempre hablo dulce de leche, me fijan porque no a todos les gusta dulce de leche, y aparte voy a hacer otra receta con dulce de leche, bueno amores, lo tengo que mixear porque no quedaba otra, miren cómo queda mixeado, la frutilla queda así, ya lo voy a poner en el queso aquí, ya lo voy a poner en el queso aquí, voy a poner las cuchillas, lo siento con frutillas, ahora después le voy a mostrar el, acá tengo más, voy a poner un poquito más, porque usted sabe aquí, este, es bastante, 600 gramos es bastante, ¿cuánto? y 8 gramos más o menos, yo creo que no le he puesto, pues 7 gramos me quedaba, le puse agua, la agilitamos un poco, si usted le pone agua y no la mueve, yo la muevo para que se agilite rápido, esto se haga rápido, y ahí se quedó, bueno, vengan lo más pronto posible por acá, por acá ven, bueno, acá tengo las frutillas, yo no encuentro nada, a estas ricas frutillas, yo le dije, yo no las quiero con las salas así, con gusto a frutillas solas, a mí me gusta con gusto que tengan azuquita, vamos a poner azúcar, no mucho pero sí le voy a poner, ¿sí? son 600 gramos, le pongo 200, ¿sí? de azúcar, ¿qué les parece? yo pienso que va a quedar rico y si que realmente no tiene mucho gusto a nada, si me de chocolate, o hice leche, no, mi hija, mi nuera, son más para este tipo de postres, yo le digo la verdad, ellas la hacen, le queda rico, pero no le queda dulce dulce, tampoco le queda rico a otra dulce, un postre de dulce, ya me gusta que quede dulce, porque al final el queso no tiene gusto a dulce, la crema sola no tiene gusto a dulce, y esto solo tampoco le gusta dulce, a mí no quiero que no me venga, que porque hicieron en Nueva York o no sé de dónde, que comieron, que era riquísima, no, a mí no es rica, ¿ok? no es rico, no es rico, chao, te haces una torta dulce y te haces dulce, no empalagosa mal, pero dulce sí, voy a poner acá internada, bien como quedó, no sé si bien, bien como quedó, la gelatina, otra vez la voy a poner a, a que se derrita todo, son 30 segundos, y después la voy a poner acá adentro, y todo esto va a ir adentro de lo que tengo allá en el freezer, y ahí va a quedar, hasta mañana, mañana, mañana ¿cuándo? mañana vimos, si la saco de mañana o la saco, ya son la una menos 25, menos 20, capaz que la saco de mediodía o después de mediodía, sí, bueno acá tengo los 8 gramos de gelatina, acá le volvemos y vamos a poner bien la gelatina para cagar toda la gelatina, ¿sí? hay algunos que le ponen maicena, yo tengo que poner la gelatina, sí o sí, este, porque, porque, la voy a frizar, esto no ha hervido, tengo que bajar un perol y tengo una cuchara, porque vio que va a salir una espumita me parece, ¿no? está haciendo fuerza, que venga nomás, que venga nomás, un tema que me quedé sin arándanos, si no le ponía arándanos enteros acá adentro, pero, lo digo la verdad, comí, compramos dos cajas, además, no hace lo de mi hijo y la otra me quedé yo y, ya me la comí, este, pero con frutillas va bien, habiendo dos tortas de frutillas ya está, y acá la metiendo se ve el azúcar, qué es lo que más me importa, en este momento, ya tiene la, la oliga que es la gelatina, tiene el azúcar que lo deja rico, no sabe el aroma que hay acá, ya, 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 ya tiene más ácida se lo come mi nieta se la come sin azúcar y nada cruda, limpia y nada más yo para pasaba eso que soy diabética y ella no sola, así, sin azúcar y sin nada pero vamos a poner el azúcar no, así nada más está como los brócolis igual la heladera me roba los brócolis estando limpio los brócolis la ves a ella te sale con media zanahoria en la boca le voy a un brócolis una loquilla es bueno, voy a ponerla acá yo para algo tenía esto acá hay cosas que uno lo hace inconsciente a veces, ¿no? esto lo voy a poner acá no sé si me ven, pero disculpenme tengo miedo de quemarme listo, lo voy a poner acá y lo voy a dejar acá para que esto enfría, obvio, ¿no? ay, esto que pela esto bueno, mientras esto enfría yo voy lavando todos estos trastes que tengo acá y ya volvemos bueno, mis amores no sé si se grabó me parece que no grabó cuando puse acá saqué del freezer saqué la crema la rallé toda con un tenedor así ¿sí? y después arriba le puse la frutilla que ustedes vieron ¿sí? que es esta miren qué bonita quedó la probé y está riquísima quedó un nivel de azúcar perfecto acuérdense 200 gramos 600 gramos 200 gramos de azúcar y 600 gramos de frutilla ¿sí? la tercera parte de azúcar de que es lo que tiene de frutilla ¿ok? esto va a la heladera mañana lo desmoldo con ustedes y voilà espero que quede bien ¿sí, mis amores? nos vemos hola, mis amores ¿cómo andan? acá tienen cheesecake de frutilla lo dejé 24 horas en la heladera después lo puse 24 horas más en el freezer miren qué bonito y durito que está ahora le voy a poner el papel de aluminio y lo voy a poner todo el papel de aluminio y después le voy a poner el la tapa y esto queda hasta el 24 hasta el 23 porque me da la impresión que el 24 antes del 24 voy a querer ponerle arándano y le voy a hacer una rica y luego van a terminar de ver así ya lo pueden comer les cuento el azúcar con la con el queso riquísimo el azúcar con la frutilla también prueben a hacerlo con con el azúcar prueben a hacerlo como lo hice yo distinto totalmente diferente de un cheesecake tal vez un cheesecake fuera de lo común si quedó un postre rico por lo que pudimos probar riquísimo si bueno mis amores los dejo espero que lo hagan lo vayan haciendo para navidad o para cualquier fiesta cumpleaños o para o porque quieran ustedes o para los individuales también y bueno nos estamos viendo en el próximo video de Menudo del Día con Ro nos vemos suscríbanse a mi canal dejen me gusta y un beso grande para todos un abrazo a todos alrededor del mundo bye